... ... ... Son las 6 de la mañana de este jueves 10 de mayo. Buenos días, buenos días para todos nuestros queridos radioescuchas. Santa Marta amanece hoy con 29 grados centígrados. Cielos despejados con posibles lluvias dispersas a eso de las 5 de la tarde. Iniciamos el día con excelentes noticias, un momento histórico para la perla de América. Finalmente, y luego de una larga lucha de las fuerzas vivas de la ciudad y el departamento, hoy se abren las puertas de la Universidad Tecnológica del Magdalena. ¿Qué te parece, Rodrigo, esta excelente noticia del día de hoy? Así es, mi querido Will. Luego de casi 4 años de ser aprobada la ordenanza número 5 del día 27 de octubre de 1958, para ser precisos, tenemos universidad. Con 65 estudiantes y un presupuesto de un millón de pesos, hoy inicia sus actividades oficialmente desde el seminario San Juan Nepomuceno, con la Facultad de Agronomía. Muy buenas. Buenas tardes, adelante. ¿Aquí qué es lo que le dan a uno? Señor, ¿qué le podemos servir? ¿Ah? Su carnet de egresado. ¿Usted sabe de cuándo soy yo egresado? Sí, dígame, no sé, pero dígame. ¿Adivine? ¿Del 75? Y me da las explicaciones por qué no tengo carnet. Soy cofundador de la universidad. Pero qué chévere, me alegra mucho. No solamente la universidad está de fiesta, sino los primeros egresados. Y yo nunca he sacado carnet. Y aquí me conocen en la mayoría de las estandes. Bueno, ya hoy se va con tu carnet. Siéntese para hacerle tu carnet. Pero me cambia la cara. Ah, bueno, se hace todo lo que se pueda. Pero míreme, eso. Baje un poquito el mentón. Exactamente, ahí. Ay, qué chévere, ¿y qué programa? Ingeniería agronómica, que fue la primera carrera, primer programa. Ah, ok. ¿Usted no sabe que yo...? Sí, mire, mire. Uy, a yo no me parezco a él. No. No, me cambió la foto. O te dijo que le hicieran un arreglo. Era pequeña, pero de verdad que uno la acogió con mucho cariño. Hubo bastantes dificultades con la consecución de profesores. Los profesores eran difíciles en esa época. Se lograron conseguir. Había un convenio con la Universidad del Atlántico, donde ciertos profesores, sobre todo en lo que eran matemáticas, toda la parte de ingeniería, se logró también con la Universidad del Atlántico. Hablar con los compañeros, y todos nos conocíamos, desde el que estaba haciendo el primer año, porque en ese tiempo era, por año, era anual el estudio. No como ahora, ¿verdad? Ahora llega uno a la Universidad y no conoce a nadie. ¿Sí? 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 Bueno, todavía tenía oleor antiguo de humedad, ¿sí? Porque eso estaba, pienso yo, que semi-abandonado. Pero fue el único sitio que logró, que logró la gobernación o que la gobernación dispuso ceder. Y entonces llegamos ahí, prácticamente sin nada de dotación, escasamente una silla pupitre. Ahí nos sentamos, casi en un solo salopa, se sentí que estábamos apiñados. En ese momento en la Universidad, cuando yo entré, éramos de la tercera promoción, o sea que había dos grupos adelante. En la segunda promoción no había mujeres, y en la tercera estaba yo. La Universidad no contaba con una biblioteca amplia, ¿verdad? Era apenas iniciándose la biblioteca. Es más, los dos primeros encargados de la biblioteca fueron estudiantes de la Universidad. De los primeros, uno de ellos, Martín Blanco. Y así fue como, duré como año y medio organizando biblioteca con otro compañero. Usted dirá, ¿y cómo hicieron para eso? Hicimos de autodidacta. Escribimos a la Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura, que nos mandaron literatura, revistas. Se consiguió a la Embajada de España, me acuerdo, y comenzó a llegar cosas regaladas. Oye, y aquí, ahí donde dice el restaurante, ahí queda ver el mimeógrafo. ¿El mimeógrafo? El mimeógrafo queda ver aquí. El mimeógrafo, que en esa época, imagínate, era el único elemento que nos permitía multiplicar documentos. Documentos, claro. ¿Aquí estaba? Entonces, la rectoría, allá. Allá era la rectoría. La rectoría. Secretaría allá. Secretaría aquí. El primer salón de nosotros fue ese. Acá. Ahí donde está la emisora. La emisora. Ahí estaba el primer salón de nosotros. Y aquí que tratamos de verlo, el techo, ¿te acuerdas? Que había este... Por aquí subíamos al techo. Al techo, sí. Sobre todo cuando hacíamos los paros, la huelga. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Que la distracción era salir de clase de aquí e irnos enseguida para la playa. A la playa, claro. Y a veces andábamos con el vestido de baño puesto, ¿cierto? Y eran dos horas de clase que no teníamos y para el mar enseguida. Seguida para el mar. Claro. Claro, claro. Y después construyeron el edificio de los bancos. Y ahí fue donde se nos ocurrió escoger nuestro sitio de estudio. Estudios en la noche. En la noche. Bueno, pero había una ventaja. Que no lo teníamos en otra parte. Que podíamos estudiar hasta la hora que uno quisiera. Tres, cuatro de la mañana. Por todo esto nos sentábamos. A ver, ¿para qué ver? Ese es el día que vino el ministro Daniel Arango a traernos el certificado de aprobación de la universidad. Que yo creo que fue el 24 de septiembre de 1964, por ahí. El objetivo fundamental cuando yo vinculé a la universidad de Magdalena era lograr su aprobación. No estaba aprobada. Y no nos consideraban sino una escuela de agricultura. Salieron a Santa Marta casa por casa a visitar las casas y decirle, mire, aquí tenemos una facultad de aeronomía de la universidad de Magdalena que está allí en la calle segunda. Y pasaban a otra casa. Iban casa por casa los estudiantes a explicar para que en Santa Marta pensara que era bueno tener una universidad. Y así lo hicieron. Ese es un aporte muy valioso de esos primeros estudiantes que habían. Por eso yo pienso que ese grupo primero es muy importante por eso. Ellos están muy decididos a apoyarme y a todos. Y luego que me nombraron a mí prácticamente. Y me llamaron, venga para acá que nos vamos a nombrar a decano. Decano para que sea rector. Y yo fui para allá y me dijo, vamos a probar la vaina y llamo para la noche. Me tocó hacer los programas de todas las 50 y pico materias. Escritos. Yo algunos me acordaba, otros consejería de libros. Todos esos programas que todas las facultades tienen. Me tocó hacerlos todos, todos, todos. Los hicimos de carrera porque ya estaban allí los, el, 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 el delegado que vino a hacernos la aprobación. Y eso mientras el delegado le mostraba, lo anunciaba por allá, yo estaba redactando los, los programas. Redactamos todos los programas y le entregamos. Aquí están los programas de todas las 50 y pico asignaturas. Nosotros pusimos la primera piedra allá. Con Fernando Alvear, un pelado que, de, que sabía de mezcla de cemento. Y pusimos un, una vainita ahí chiquita así de alta. Pusimos la primera piedra en San Pedro Alejandrino. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado usted? Bien, bien. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Yo soy de seis. ¿Sí? Yo no, Martín. Oye, tiene la cabeza blanca, viejo. Ah. Tiene la cabeza blanca. No, son 80, friles. Ya tú tienes 80, Martín. Si no te apuras, te alcanzo. A mí me queda tan fácil, yo 87. ¿Ven? Ustedes siguen, ustedes siguen en Juan de Cosa. Ah, carajo. Es un hombre problemático. No, no, no es de izquierda. ¿Qué pasa, Aula? No, no, si tú hablara, imagínate. No, se porro, ya ves el crédito. Se velo, ¿eh? Primer semestre. ¿Cuarto curso? 31 de diciembre. Ahí está la firma mía, ¿eh? Está la firma suya, ¿eh? ¿Verdad, eh? Hay varias firmas suyas. 1, 2, 3, 4, 5, miércoles. Esos carneses valen como a 50 mil pesos. Pero ya no es claro. ¿Se acuerda de este pupilo? Espérate, que no lo veo bien. No, y cinco, y con tu papá. No, no, porque entonces no vamos a recordar. Compañero Martín. Compañero Martín. ¿Sí? De la primera promoción. Ay, mi Rocha Guayná, ¿verdad? La primera cochada. Oye, pero es que esta gente son viejos, oye. Están viejísimos. Y el que esto se expulsó fue con los estudiantes, y con la directiva y con ustedes. Porque si no, ¿te acuerdas que esto lo iban a cerrar y nos iban a dar becas a los estudiantes para que cada cual siga estudiando donde quisiera? ¿Entonces? Ahí me acuerdo, él lo murió. Sí, póngale una crucecita allá. Sí. Carmen Velázquez. Esa no terminó con nosotros. Pero comencemos por acá. Murió, Osvaldo Gutiérrez murió. Osvaldo Gutiérrez. Sí, ese comenzó con nosotros. Apolinar también murió. Estamos diferentes que todos. El problema que teníamos nosotros, que antes era que no teníamos aprobación. Nuestra universidad no estaba aprobada y ese era el problema que teníamos nosotros. Ahí es donde empieza la huelga fuerte. Nosotros fuimos los que abrimos el camino. Claro, nosotros fuimos los que abrimos el camino. Y los que peleamos. Y la sociedad samaria nos apoyó. Los políticos y todo el mundo. Hay que recordar, en esa época, cuando había movimientos para que aprobaran la universidad, porque estaba funcionando, pero no tenía aprobación del Estado. El ejército, cuando los estudiantes salían, el ejército los perseguía. Y aquí llegaba la gente corriendo, perseguido por el ejército. Era fuerte. Yo me acuerdo que una vez, paternina se subió en el palo de mamón que estaba allá y llegó hasta arriba, porque el soldado lo estaba apuntando con el fusil. Y él le decía, aguanta, viejo, que voy para abajo. Y se bajó corriendo. Aquí lo que llegamos aquí a la universidad, los primíparos, no traíamos sino ilusiones de ambición, de futuro, de progreso, porque no traíamos más nada. Traíamos los bolsillos limpios, todo. Aquí no había ninguno que tuviera más. Yo tengo más. Las mamás de nosotros, los hogares de nosotros, hacían trampolines para mandarnos algunos los apoyos aquí para estudiar. Aquí no había nadie que tuviera plata. Aquí tuvimos lucha, fue fuerte, fuerte. Aquí muchos dormíamos en los pupitres y las mesas eran los dormitorios. Cuando los apretaban las pensiones, la vaina que no teníamos que pagar, aquí veníamos a dormir. Todo fue una lucha. Esa universidad que ustedes están disfrutando ahora, la hicimos nosotros, la nacimos aquí, la parimos nosotros aquí. Fue de lucha y de brega y de esfuerzo. Si no, ustedes no tuvieran unas instalaciones tan hermosas. Tan hermosas, ya la estoy viendo. Fue peleado. El doctor Bermúdez consigue con el Ministerio de Agricultura, que en ese momento estaba dirigido por Enrique Blair Fabris, que también era ingeniero agrónomo, consigue que le den un auxilio de 3 millones de pesos en ese momento para empezar la construcción de los edificios y consigue construir los dos primeros edificios, que hoy es el número 4 y el número 5. Más o menos, él entró en el año 68, empezó primero la reorganización de la universidad y luego empezó a diseñar la nueva universidad. A pensar, porque ya a través de la historia, ya el gobierno aquí departamental, a través de una ordenanza, le había dado a la universidad un lote de 50 hectáreas en los alrededores de San Pedro Alejandrino. El 2 de julio del año 70, se traslada entonces la universidad del Claustro, el Nepomuceno, a donde hoy está la universidad. Pero las mujeres más tuvieron auge cuando fue las ciencias de la educación, la matemática, la biología, y ahí fue donde más ingresó el género femenino a la universidad. Cuando yo ingresé, ya del UJ nos pasamos al Liceo Celedón. En el Liceo Celedón hicimos dos semestres. Mientras se hacían las vueltas, el grupo de docentes que estaban interesados, o de profesores que teníamos, que estaban interesados en que la universidad tecnológica del Magdalena, porque en ese entonces era universidad tecnológica, nos acogía a nosotros. Y este ingeniero agrónomo de nombre Mario Mejía fue el que generó la idea de crear un programa de ingeniería pesquera. Y bueno, eso fue aprobado como en el año 60, perdón, 69, digamos, la ordenanza por la cual se creó el programa de ingeniería pesquera y arrancamos en el año 72. Él nos cautivó a varios, porque el lema era el futuro está en el mar, el futuro es nuestro, decíamos nosotros, el futuro es nuestro. Se hizo una situación difícil porque la carrera de ingeniería pesquera la iban a trasladar para Bogotá. Yo tenía un amigo que estudiaba ahí vecino al frente y pues él me comentaba. Y la gente de la universidad, los de la universidad llegaban al UOJ Bermúdez, colegio público al fin y al cabo, y nosotros nos les uníamos a las, y nos íbamos en la marcha hasta Punta Betín, hasta Invemar, hasta allá lo que los acompañábamos. A veces había tirado de piedra, a veces no. Porque ya me decían que no se podía, que eso era para mujeres, que eso era pesada, que eso... Entonces, yo me enamoré desde el primer momento, desde el primer semestre. Que yo empecé, eran ocho materias. Entramos setenta. Y al segundo semestre, ya quedábamos como treinta, veintipico, veintinueve. Eso fue una, como dice uno, una debacle. Podrían acoger, entonces ya nosotros nos pasamos para la universidad. Fue duro, porque era nocturno y para esa época la universidad, era la universidad que quedaba lejos. Todo era monte alrededor de la universidad. En ese momento, no existían caminos para llegar a la universidad. El bus, había unos buses que llegaban a Mamatoco, pero nos dejaban en la quinta de San Pedro y de ahí tenía uno que irse de a pie a la universidad. Teníamos que cruzar el monte, porque eso era montaña, eso era monte. Teníamos que cruzar por ahí y llegaba uno, sobre todo estábamos en julio y esa es la parte más lluviosa de Santa Marta, lo que es Mamatoco hacia Bonda. Entonces todo ese sector lluvioso, pues a veces nos cogía el agua y si no esperábamos en la quinta de San Pedro que escampara y seguíamos nuestro camino y llegábamos todos embarrados a la universidad. ¿Por qué? Porque teníamos que ir por dentro del monte y además de embarrados, pues asustados porque encontrábamos los cascabeles, encontrábamos la mapaná, la boquidorado. Y esa era la dificultad de la movilización y sin embargo uno llegaba puntual a las, era a las dos y uno estaba a las dos en punto allá en la universidad. No es como ahora. Cuando salíamos, esa oscuridad, entonces nos gritábamos, ¿quiénes van por ahí? ¿Quiénes vienen? ¡Espérennos! ¡Ven que somos dos mujeres, tres mujeres! ¡Espérennos! ¡Bueno! Entonces nos esperaban más adelante porque eso era muy oscuro. Bueno, el Estado le dio a la universidad un bus viejo. No era viejo, sino diga usado. Y le pusimos el nombre del soviético. Ese bus iba de la universidad al centro, al Teatro Santa Marta, todos se reunían allí y de ahí los llevaba a la universidad. Y en el mediodía también los traía. Y los tiraban ahí. Sí, ahí los dejaban a todos. Cada quien, a medida que pasa el tiempo parece mentira, hay un plazo de tiempo en que todo el mundo se dispersa a hacer lo que tiene que hacer con su familia, con su vida, con su trabajo. y llega un tiempo en que viene el reencuentro que se llama tercera edad. Pero ya nosotros estamos casi llegando a la octava, ¿verdad? Ay, no sé. Nosotros veníamos de la Quinta de San Pedro, pasábamos este sector y entrábamos a la universidad. Sigue, sigue, sin miedo. Cuidado. No, no te regreso al colegio como si fuéramos de regreso. Los carros paran, pero las motos... Ay, la universidad. Mi universidad. Buenos días. Ilustre, caballero. Muy buenos. Gracias. Ay, increíble. Mire, si este pedazo es lo más emocionante y romántico que hemos visto. ¿Cómo vamos a pasar ese puente sin disfrutarlo por aquí? Por favor, nos tomamos una foto de esta generación. Esta juventud. Juventud, divino tesoro. Para el reconocimiento. A ver, ¿quién nos toma la foto? A ver, Mel, por favor. Ah, listo. Perfecto. Oye, pero, 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 ¿no van a pensar que yo vaya a salir con ese bastón? Toma esas cosas para allá. No te preocupes, vamos a quitar el bastón de ahí. No sé, pero... Este... Oye, que nos salgamos tan barrigonas. Addomen plano. Addomen plano. Tienen que hacer photoshop. ¿Qué es tu enfermería? No, matemáticas. Es cronómica y es el señor que viene más atrás. Nosotros somos en matemáticas y somos en la primera promoción. Él es ingeniero agrónomo. Les digo que los felicito porque tienen una biblioteca excelente. Oiga, si ustedes no estudian es porque no quieren. Porque cuando nosotros estudiamos no teníamos ni mesa para sentarnos. Un espacio muy maravilloso. Nosotros nos tocó hasta pie. lo que pasa es que yo no sé cómo está clasificado esto ahora. No sé... Para uno buscar un libro. No, eso tiene uno que desistar y allá lo buscan en el computador en qué sesión, en qué estante están. Estamos buscando un libro. Exacto. Se llama El banano y su desarrollo Pero hay que entrar por internet a la página de la biblioteca. Y su desarrollo en Colombia. Y luego construyen aquel que está allá que era el de pesca. Aquel era el de pesca, ¿verdad? El que está detrás. El de pesca. Y les cuento que la Facultad de Ingeniería Pesquera fue la carrera más larga nos tocó a nosotros porque entramos en un proceso de paros y paros casi tres o cuatro años en puro paro porque no le daban la habilitación a la Facultad y porque se la querían llevar para Bogotá. Los biólogos que era una biología y no nos habilitaban. Y en la plaza de la catedral todos los días estaban los ingenieros ahí. Yo entré e encontré esa revuelta. Nosotros duramos nueve años para graduarnos. Nueve años. Fue la carrera más larga. Y de ahí salió el gran dicho pesca unida pesca unida y combativa adelante. Y eso hasta que logramos la... jamás seré vencida hasta que logramos la habilitación. Ahí sí arrancó la carrera pero ya habíamos perdido como cuatro años. Hombre, me dan ganas de venirme a estudiar otra vez aquí. Nos vamos con esa... con esa sensación querer volver a estudiar en la universidad. Con todos los inconvenientes que nosotros tuvimos y terminamos la carrera. Imagínense teniendo todas estas oportunidades aquí. se trae uno hasta el sofacamo para quedarse en la universidad. Hombre, la universidad para mí ha sido todo. Todo, todo, todo ha sido la universidad. La universidad me ha dado a mí todo lo que tú estás viendo aquí. Todo. cuando yo estuve trabajando con las otras empresas no conseguí lo que conseguí con la universidad. Todo, 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 todo. Me dio estudios, me dio mi casa. Yo a la universidad la aprecio, la quiero y todo lo que yo pueda hacer por ella la doble. Defendiéndola desde luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.